Gracias por asistir a este concierto. Este concierto tiene una singularidad, una característica como se ha promovido en los programas de Málamas y es la presencia del director invitado, Guillermo Villarreal, desde México, pero con una onda y profunda, creo que en clavo superlativo, relación con Cuba. Así que en nombre de nuestra arquitecta sinfónica, de los demás artistas invitados, instituciones que han hecho posible y hacen posible que la música cubana cada domingo tenga este encuentro dominical con la sinfónica y con directores invitados, solistas, etc. Le damos la más cordial bienvenida y también felicitar, aprovechamos este día que es festivo, que es celebración de familiaridad en Cuba, que es Día de los Padres. Así que también vamos a tener este orgullo musical y también familiar y felicitar a todos los padres, abuelos, tíos, que hoy estamos festejando un día tan especial para nosotros. Queremos también destacar en esta mañana la presencia, no solamente de ustedes como públicos, sino también de algunas personalidades que nos prestigian, como es habitual en estos conciertos, directivos de nuestras instituciones de la cultura, como Díaz Fajardo, presidenta del Instituto Cuadro de la Música, del Ministerio de Cultura, otros directivos, personalidades también del cuerpo diplomático predicado en Cuba y también especialmente el embajador de México en Cuba, que nos prestigia, nos honra con su presencia acá, el exeguísimo señor Miguel Díaz Reynoso. Así que gracias también a todos por estar. Decía al principio que hay muchas instituciones y muchos amigos que de manera turista han colaborado para la celebración de este concierto. Por eso que entonces queremos llamar a este escenario, también, bueno, no es embajador, es encargado de la sección de Cultura de la Embajada de México, el señor Santiago Ruiz, para que nos diga unas breves palabras en relación a este importante tópico, que es una muestra también de la hermandad, de la solidaridad y de la amistad entre Cuba y México. Muy buenos días, a la embajada de México les damos la más cordial bienvenida a este concierto, una gran fiesta musical en la cual la pasión de México y el talento cubano rinden homenaje al legendario compositor José Alfredo Jiménez. Un saludo muy especial, ¿no?, como ya lo mencionó, a todos los papás en su día y qué mejor que festejarlos con rancheras y música de concierto con este programa que, como pueden ver, consta de dos partes, México Sinfónico y Cuba le Cantar a José Alfredo Jiménez. Queremos agradecer a las instituciones y mucho también a la creatividad cubana que han hecho posible este intercambio, el Ministerio de Cultura de Cuba, el Instituto Cubano de la Música, el Centro Nacional de Conciertos, la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no?, fantástico. Teatro Lírico Nacional y, desde luego, ¿no?, un agradecimiento muy especial al Teatro Nacional en su 65 aniversario. Muchas felicidades y gracias a este maravilloso recinto y a todos los que elaboran en él por brindarnos tantas emociones y alegrías. También hay que mencionar que este concierto no hubiera sido posible sin la colaboración de la Secretaría de Cultura de México a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Orquesta Sinfónica Nacional de México, quienes brindaron los arreglos de las piezas de José Alfredo, que escucharemos, y que se presentan por primera vez fuera de México. Estos arreglos fueron especialmente comisionados para festejar el 50 aniversario luctuoso del compositor, un poeta de la desolación y de la invención de un pueblo, un verdadero paisajista del alma de México y vocero de emociones universales. También queremos agradecer a Ediciones de Música Mexicana, que nos otorgaron de cortesía los derechos para presentar hoy las piezas de Blas Galindo de Moncana. Y bueno, desde luego, y con mucha admiración y aprecio, agradecer y felicitar al maestro Guillermo Villarreal Rodríguez, director invitado de esta maravillosa orquesta. Gracias maestro por su incansable dedicación, sensibilidad y generosidad. Con ustedes, la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y solistas del Teatro Lírico. Gracias y un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Mucho gusto. Maestro. Maestros. Maestras. Maestros. Maestros. Estimado público, al principio de la gala, por el concierto, yo dije que sería un singular, puesto siendo por el programa atractivo, por la excelente y la ejecución de nuestros invitados, pero las sorpresas vienen ahora. Tenemos al maestro Villanreal David, que lo demanda entonces a Nereida López-Lavarada, directora del Teatro Nacional, y a Indira Pajaro, para que nos revele entonces parte o las sorpresas por las cuales usted aquí, por favor. Muchas gracias, Moni, por esta presentación. Y en el año del 35 aniversario del Instituto Cubano de la Música, hoy además estamos celebrando el 65 aniversario del Teatro Nacional de Cuba, para lo cual pido un fuerte aplauso, por favor. Es un inmenso honor para nosotros aprovechar esta oportunidad y la presencia del maestro Villanreal en Cuba para entregar el sello conmemorativo que hemos realizado para celebrar también estos 35 años del Instituto Cubano de la Música, a una persona que ha estado vinculado, que se formó en Cuba y que ha estado vinculado también a nuestro movimiento musical. Por tanto, es un inmenso honor para nosotros, desde esta institución, también entregar este reconocimiento al maestro Villanreal y al Teatro Nacional de Cuba. Bueno, ya es buenas tardes, ya es buenas tardes. Yo creo que, bueno, coincidentemente hoy es el 65 aniversario del Teatro Nacional, pero además el Día de los Padres. Y nosotros agradecerle a Indira, al Instituto Cubano de la Música, por este sello en nuestro aniversario. En esta institución joya de la cultura cubana que fueron de las primeras cinco que se fundaron al triunfo de la revolución, donde nacieron proyectos importantes, donde nació el movimiento de artistas aficionados, los instructores de arte, los talleres de creación. Y yo no quería dejar pasar. Agradecer primero la felicitación a todos los padres cubanos, a los padres del teatro, pero además a los padres que hoy están aquí en esta hermosa actividad que también está dentro de las actividades por el 65 aniversario de nuestra institución. Agradecerles a ustedes, a ese público que siempre es fiel y que visita las dos salas del Teatro Nacional de Cuba. Y pedir un aplauso interminable para los artistas que hacen que se descorran las cortinas para que el teatro pueda traer una cultura, una inmensa obra cultural y revolucionaria a este lugar. Por tanto, como decía Fidel, decía Fidel que este era el teatro nacional e internacional. Y yo creo que sí, ONI, han sido muchas las personalidades, las agrupaciones internacionales. Decirles al pueblo, a nuestro pueblo de Cuba, que vamos a seguir con ese excelente equipo de trabajo del Teatro Nacional, contribuyendo a la inmensa obra cultural y revolucionaria. Por tanto, pedir mucha salud para esta institución que fue fundada por nuestro líder histórico, Fidel Castro. ¡Gracias! 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 Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Verás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a querer Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me digo no quiero Que no hay que llegar primero Y no hay que sobrellevar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey ¿Quieren al rey? ¡Sí! ¿Les parece el rey? ¡Sí! ¿Pero cantan con nosotros? ¡Sí! Yo sé bien que estoy afuera Que el rey en que yo me entera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dijás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a llorar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Sí! Una piedra en el camino El señor de mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo una quiero Que no hay que llegar primero Que no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Bravo! 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 Sigo siendo el rey ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.